Abrígate bien, que la ciudad llena y hay gente osca que se alimenta de vísperas. Abrígate, cariño, que el viento trae el olor de las máquinas y el brillo gélido de los neones. Abrígate de los amos y del hambre, de las fábricas y los comerciantes, de los mesías, de las guerras y el dólar y el cielo, que lo injusto es una brújula que señala siempre al frío. Abrígate, mi amor, y mantén el corazón tibio, no vayas a resfriarte. Que nadie te gobierne, ni los perros amarillos de ojos rabiosos, ni las gatas que guardan las monedas, ni yo misma, con esa bulimia de nombrarte hijo mío, de decirle al mundo que eres mío, mi hijo. Hijo mío, a mí tampoco, no, no me lo permitas. Con qué alegría construir otro mundo. Dejarte ir, hay tanto dolor y está todo tan oscuro. Fragmentos de hambre y el sufrimiento invadiendo los rincones. La humanidad es un santuario de liturgia abominable. Tu sonrisa, la única ofrenda que calma su indecencia. Gracias. Gracias. Gracias.